Me gustaría que este país, nuestro México, sea más seguro, sea con toda la libertad de expresión que se tiene, que haya trabajo para los adultos, no que tenemos, llegar a una cierta edad ya 40, a partir de 40 años ya las personas, ya es muy difícil que encuentren trabajo, entonces nos gustaría que haya trabajo para todos, tanto para jóvenes como para adultos y para los adultos mayores.